Ahí está Boao, el ex-sward de River, metiendo la Boao para Facundo Pereira, atención, se viene Pereira! ¡Y gol! ¡De gimnasia! Facundo Pereira, señores, Godoy Cruz con el Vironi. Pereira, Ectelio, Stil Media, Calmaena, en Naupau. I got it! Facundo Pereira, 3º gol para a Argentina, para la batalla. I do it to you. What did you come here? If you don't want to. The feeling is just so strong. Just give me one To give me someone I wish I was alone La Lich otra vez para Gaston Díaz ¿Quién hace aquí? El toque de gol Pereira Gol 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 ¡En la vio!